Amigos del sector solidario, nos acompaña el día de hoy la doctora María del Pilar González Hamburger, administradora de empresa, especialista en auditoría de la calidad en especial de estas visitas que está haciendo la Junta Central de Contadores a personas naturales, contadores públicos que se desempeñan como revisores fiscales o como contadores independientes en outsourcing. Además, pues es certificada trinorma, seguridad y salud en el trabajo, auditoría de calidad en temas ambientales y especialista en seguridad de la información. Así que es una persona muy versada y conocedora no solo del tema de riesgos, sino específicamente del tema que vamos a tratar mañana y que tiene que ver con atender los requerimientos de la Junta Central de Contadores a los profesionales independientes que se desempeñan como revisores fiscales y como contadores. Entonces, bienvenida, permítame hacerle unas cortas preguntas. Lo primero, ¿por qué la Junta Central de Contadores está visitando a contadores que se desempeñan como contadores o revisores fiscales como personas naturales, es decir, como profesionales independientes de pequeños fondos cooperativas y mutuales? ¿Por qué esas visitas? Bueno, buenos días. Realmente ellos lo hacen con el ánimo de verificar simplemente el cumplimiento de la norma internacional. O sea, realmente es una visita para verificar que los contadores, revisores fiscales, pequeños, medianos, grandes, no hay como un estándar, cumplan con la norma internacional de calidad. Es una norma de control, es solamente verificar el estado de eso y son visitas muy puntuales, cortas, no son, digamos, que revisiones a fondo, sino simplemente verificar el cumplimiento de la norma. Sí, a mí me ha sorprendido de a muchos colegas ese tema de las visitas que cada vez es más frecuente, ya he tenido varios que me han dicho, miren, me llegó esto de la Junta Central de Contadores y allí mencionan ese tema de las normas internacionales de auditoría, específicamente el anexo cuatro del respectivo pues decreto por allá del 2015 y yo tenía equivocadamente tal vez en la cabeza que eso solo aplicaba para entidades con más de 30 mil salarios mínimos y activos, pero parece ser que no, que a ellos les aplica pues un estándar mucho más extenso, pero a estos profesionales independientes aún simplemente por llevar la contabilidad como profesional independiente en outsourcing o actuando como revisor fiscal, les piden unas cosas de ese anexo cuatro. ¿Efectivamente es así? ¿La Junta Central de Contadores puede solicitar a cualquier profesional independiente esa información? Sí, de hecho, dentro de la, dentro de las cosas que, que veremos el día de mañana, está el, quienes están obligados a implementar esta, esta norma de control de calidad, por qué están obligados, y, y cómo se crea un manual de, de, para el cumplimiento de estas normas de, de control de calidad. A propósito, sí, ¿Qué, qué es lo que pide, qué es lo que pide la Junta Central de Contadores en las visitas? Normalmente, un manual, y obviamente, digamos que dentro del manual hay unos capítulos obligatorios que ya están diseñados por ellos, y ellos lo que revisan es el cumplimiento de esos anexos, es decir, que la empresa o persona natural tenga el manual, y dentro de su desarrollo del ejercicio, cumpla con los anexos que están estipulados en el manual. Entonces, muchas veces, todos los contadores y revisores fiscales, dentro del ejercicio de su trabajo, lo tienen, lo hacen, simplemente no queda debidamente documentado como debe ser, no en su defecto, a veces no lo documentan, pero si lo hacen, si lo tienen, si hacen ese tipo de reuniones, aquí es simplemente aterrizar un poco más, eso que ellos hacen, a unos documentos y unos formatos que ya vienen, digamos que prediseñados. ¿Cuáles son los anexos? ¿Cuáles son los principales? Anexos son, bueno, un tema de planificación, un tema de debida contratación, auditorías, informes, un código de ética, un anexo de confidencialidad, independencia, anexos de compromiso, son aproximadamente unos 15 anexos los que tiene el manual, adicional a los documentos de trabajo normales que dentro del ejercicio el contador y revisor fiscal revisa. Listo, y para terminar, ¿qué es lo que vamos a ver mañana? Digamos, ¿cuáles son los aspectos que usted va a abordar mañana en nuestra capacitación de preparación de estas visitas? Son, digamos, cuatro puntos puntuales, es saber qué es lo que está revisando la Junta Central de Contadores, para que cada una de las personas que pueda asistir con nosotros tenga claridad de lo que le van a pedir, algunas experiencias vivenciales de lo que ya hemos atendido con otros colegas que ya han tenido este, esta visita. ¿Quiénes están obligados a implementarlo? Porque si bien ustedes lo decían al principio, se tenía la idea de que eran ciertas personas que trabajaran con ciertas empresas de ciertos montos, entonces es como aterrizar quiénes sí están obligados a estas visitas. Y ya cómo implementar un manual para que cada uno de las personas, cada una de las personas que asista mañana tenga esas bases y esas nociones de cómo debe implementar el manual, cómo se hace y cómo se implementa. Doctora, no, pues muchísimas gracias por aceptar pues nuestra invitación de trabajar como conferencista en esta muy interesante y necesaria capacitación el día de mañana y bueno, no, quedamos listos, con todo listo para que nos veamos mañana y a todos los profesionales, colegas, revisores, fiscales y contadores, pues invitarlos a que se inscriban, todavía están a tiempo. Hasta luego, nos vemos mañana. Hasta luego, que estén muy bien.